sin lugar a dudas la presencia de roche rd hace falta hay un vacío todo el mundo lo siente el ver los live las presentaciones en discotecas los comentarios las controversia todo lo que hacía roche hace falta realmente este artista forjó un liderazgo y marcó una pauta que no cualquiera ha podido establecer ustedes se ponen a analizar todo lo que roche pudo hacer en tan poco tiempo y realmente a roche se le catalogaría como un revolucionario en el movimiento urbano sí y el problema de los revolucionarios es que como dijo lápiz consciente en una de sus canciones más exitosas y es que un revolucionario nace cada 2000 años personas que cambian totalmente el sistema que implantan un sistema nuevo y este es el caso de roche rd qué otro artista la excepción de lápiz consciente pudo hacer un cambio tan radical en el movimiento urbano y oponerse a sectores que representan intereses fuertes en el movimiento urbano o ponerse a plataformas hacerle la guerra de tú a tú y poder mantener el pulso ni a la derecha ni a la izquierda porque a roche y nunca le doblaron el brazo no a roche no su guerra constante con santiago matía y sus situaciones de controversia santiago no nunca pudo doblar el brazo a roche nunca bajo ninguna circunstancia porque si si analizamos a través de la historia del movimiento urbano muchos artistas se han opuesto a santiago matías y han tenido controversias yo mencioné hace poco en un postcard que pilares están prácticamente de quito con el poeta callejero villano san lápiz consciente vaqueró melimel nico clínico y seguimos buscando y la lista larga pilares los que iniciaron lo que le dieron el toque comercial al movimiento urbano pero llegar a un punto como llegó roche creo que pocos pocos él solamente y todo eso hace falta el movimiento urbano necesita un equilibrio roche representa el equilibrio en el movimiento urbano no todo puede estar en un bando en un solo lado no lamentablemente y es como todo el mundo lo reconoce hay una guerra de intereses cada quien obedece a intereses a intereses personales y intereses de artistas roche velaba por su interés y entendía que las cosas no tenían que hacerse como alguien dijera que tenía que hacerse porque el movimiento urbano no tiene dueño y miren le diré algo hay muchas personas que hablan de ese vacío que ha dejado roche en base a lo que ellos ven solamente en la capital y hoy quiero reiterarles a todos ustedes que me ven que el movimiento urbano rd no es solo la capital el movimiento urbano no es la capital el movimiento urbano es el cibao también es el sur es la región este san pedro de macorís romana y güey ceibo a to mayor donde quiera que hay dominicanos en eeuu o europa o las islas ese es el movimiento urbano rd pero artistas y plataformas han vendido la idea de que todo es la capital y eso es mentira eso es mentira la capital no lo es todo de que ellos tengan los principales artistas de que el sonido se ha concentrado allá si pero en todos los pueblos hay artistas muy buenos y productores y ese vacío de roche en los pueblos se siente roche tocaba también fuera de santo domingo y se siente yo creo que ahora mismo no hay un artista que pueda ponerse el traje de roche honguito está diciendo no que roche me pasó la batuta mentira honguito no tiene calibre no tiene el calibre para tener encima lo que es la corona de roche no le falta mucho mucho tiraje mucha calle mucha vivencia y menos lo que era porque con todo y todo roche y sabía manejar ciertas cosas así que esperamos de buenas a primera que la justicia tome una decisión entendemos que lo que estamos viendo con roche rd más que querer dar un ejemplo más que querer dar un ejemplo que la justicia le encanta hacerlo con los artistas urbanos principalmente con aquellos que han protagonizado situaciones teniendo o no teniendo la culpa pero más que querer dar un ejemplo la justicia tiene que que definir esta situación porque se sabe que hay sectores con cierto nivel de invidia de ver que muchachos de la noche a la mañana están haciendo millones limpios porque es a través de la música de las plataformas de distribución digital y hay gente que le ha dado brega en toda su trayectoria generar esa cantidad de dinero es más no lo han hecho no lo han visto entonces la envidia existe como también mencioné que hay sectores hay sectores con intereses dentro del movimiento urbano que se sienten contentos por lo que ha pasado con roche porque roche representa una amenaza que artista que artista ahora mismo está sofocando en las calles que artista que temas tú puedes decir wow esto está rompiendo claro el alfa tiene sus temas pegados lo tiene pegado exitosos a nivel internacional y a nivel nacional y a nivel nacional corre bien pero dueño de la calle no es el alfa no aquí en rd no ahora mismo no él suena porque el asunto es que los que hacen los top toman una percepción de la capital nada más y la capital no marca la pauta del gusto del país entero eso es mentira porque si fuera así entonces en el cibao no se estuviera escuchando música típica estas son cosas profundas que no cualquier plataforma se atreve a analizarlas entonces esa guerra de intereses que hay afecta a un punto y hay esas en lo que le llaman esas manos oscuras que están contentas aplaudiendo lo que está pasando con Rochi así queremos que la justicia de buenas a primera pues luego que pasen estos tres meses de coerción y dada la circunstancia de que ya no hay una querella puesta contra Rochi y que todas las pruebas encontradas han marcado de que Rochi no tuvo nada que ver con este caso con la joven entonces que se le dé libertad que se le dé libertad es lo que esperamos yo soy Alex Escalera hasta la próxima que se le dé libertad y le dé libertad de que se le dé libertad que se le dé libertad es lo que le dé libertad Gracias por ver el video.